Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde los carnavales de toro, Zamora. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. Dijo Tomás del Bien que nos invitó, dice dar uvas y que la gente no pase, no pase escasez, de uvas ni de champán, porque aquí estamos desde el arco del reloj, a ver si empiezan las uvas, recordar que son de toro, uvas de una reducción de azúcar, pero de la azucarera, hombre claro, de la azucarera, porque somos de, esto es toro, desde la azucarera de toro, hola guapísima, aquí estamos desde el arco del reloj, a ver si empiezan las uvas, a ver chicote, dime, dime Cristina, a ver, vamos a asomarnos al balcón, pero yo creo que todo el mundo está esperando, el momento pulmo de esta noche, el momento clave, me voy a quitar el vestido, el vestido no, la capa, de un diseñador torresano, amigo mío que jugaba conmigo en la plaza, y se llama Perico Delgado, de los balones, ya lo veis, guapísima el reloj, si, si, vamos a dar las campanadas, a ver si salen, eh, a ver si salen, yo pregunto una cosa, cuál es tu deseo para este año, chicote, pues mira, yo no voy a hacer menos al año, a ver, mi mayor deseo va a ser, eh, juntarme al año, año 2069, claro, para hacer el 69, con las dos últimas cifras, Cristina, venga, 69, claro, si ya veo yo que últimamente te veo muy delgado, muy delgado, porque practicas mucho el 69, pero se celebra, se practica, exactamente, exactamente, hacemos el 69, que es lo más, lo mejor, pon las campanadas, chicote, a ver si salen, cuarto, y ahora las campanadas, y ahora las campanadas, mano las campanadas, ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!